las conexiones. No, no se puede unirse, dice. Dicen, no puede unirse. Chelo Torres no puede unirse. Si tiene usted, si tiene paciencia, no. No, porque ahí aparece... No, no, porque nosotros lo invitamos. O sea, nos tiene que aceptar la invitación, pero dice que no puede... Conectando, dice ahí. A ver, ¡ahí está! ¿Todo bien? ¡Bien! ¿Cómo andás, Chelo? Bien, bien, todo tranquilo acá, en casa. ¡Qué lindo! Bueno, gracias por regalarnos este tiempito. No, obviamente que estás acostumbrado a esto de las entrevistas, porque te volviste el entrevistador más famoso de la movida tropical. Y hablo con todos los clásicos, con todos los artistas, todos los fines de semana. Sí, sí, sí. Algo... No, pero lo vengo haciendo todos los fines de semana, eso. No, no, ya sé, pero justo ayer que está Cacho de los Palmeras, de Sica. Impresionante. Y terminé con Diego Ríos. Diego Ríos, sí, nuevamente ahí. Muy bien. La verdad que está muy bueno, que es un referente. Nosotros pusimos la palabra pionero, porque realmente lo sos, en general, en todos. Un gran defensor de la movida tropical. Y de eso se trata. Yo saco al aire y entre charlas, no le hago una nota, sino charlas, charlamos con los colegas que nos conocemos ya hace mucho tiempo. Y hacemos que cosas como, cosas sencillas, la gente lo pueda saber de su artista favorito. Cosas que no saben, quizás destapamos la olla justo en la nota que hacemos los sábados. Y hay cosas que nos enteramos, que a veces me sorprendo mucho yo también. Yo pregunto a veces sin saber, digo, y bueno, de 10, de 10 igual. Yo no sabía. Ayer, lo de Palmeras fue genial, lo de Palmeras, cosa de loco. Qué lindo que se dé esa nota, ¿no? Que, para estar con todos, o sea, qué lindo que se genere ese vínculo. Bueno, sí, sí, bueno, gracias a Dios. Un poquito tenemos que agradecer también a la pandemia, que se hizo posible esto, ¿no? Porque, como todo el mundo está en casa, bueno, yo aprovecho ese tiempo que estamos en casa para poder hacer de que esta música sea vigente, ¿no? No se trata de mí, se trata de que pongamos un granito de arena a todos. Y que estemos unidos, por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá del ego y la idea de uno de ser número uno, ser número dos, a mí me tiene sin cuidado. Yo ya pasé por esa etapa y lo manejo, estoy tranquilo, ¿viste? Claro, ya sabés de qué se trata esto. No hay una desesperación del artista por querer estar siendo el número uno vigente. Y ahora, como yo digo siempre, volvimos todos al punto de partida. Estamos todos a punto de arrancar ahora. Sí, sí, pero convencamos también que hay que ser honestos, hay que ser claros también, no hay que crear falsas expectativas. Están trabajando algunos nomás. Lo que se puede hacer es negocio para algunos pocos, ¿no? Para todos. O sea, seguimos estando en la misma, peor que antes. Porque yo he hablado de unión, que necesitamos una sola voz. Y que donde pueda laburar uno, laburamos todos. Pero imagínate, ya empezaron a hacer las cosas solos. Y eso no habla de unidad. Habla prácticamente, habla del ego que tienen todavía algunos. ¿Me explico? Siempre estamos igual. O sea, siempre está el laburo preferencial para algunos, que manejan un tipo de contacto. Y para los que están atrás, que realmente tienen la historia, tienen los logros, la consagración, siempre quedan atrás. Quizás sí, quizás no. Pero bueno, se fija mucho en lo que suena actualmente, o lo que tiene más repercusión actualmente. Cuando en realidad, para mí hoy por hoy, en la cumbia no hay un número uno. En la cumbia con base, en la cumbia, y para mí sigue siendo, el líder sigue siendo Dama Grati. O sea, no hay novedad acá. No, no, no. La cumbia bellera, digo. La cumbia bellera, la cumbia base es más romántica, ¿viste? Tipo Arre Pandilla, El Estilo, Néstor Enbloque, El Polaco. Ellos hacen cumbia con base. Y la verdad, hoy por hoy no hay número uno. Ni en la cumbia base, ni en la cumbia inclusive, la que hacemos nosotros. Ni en la norteña, ni en nada. Ni en la norteña menos. No hay número uno. Hoy por hoy son todos iguales. Sí podemos destacar que en la cumbia bellera sigue siendo Pablo Elcano. Bueno, en la Santa Fecino tenemos a los palmeras hoy. Siguen estando, digamos. Para mí lo clásico como representación de la cumbia, por eso te digo, la palmera fue una cosa de loco, ¿entendés? Una cosa de loco que siga vigente, ¿entendés? Bueno, pero te pasa a vos también. No es que estás al margen o decís, no, ya fue un furor en un momento, digamos, el Grupo Green, Red, todo lo que has creado, sigue vigente, digamos, tiene sus fans. Sí, sí, ahí va, estoy inaugurando. Lo que pasa es que, por ejemplo, los grupos que salen ahora de moda no tienen eso que vivieron ustedes, los fanáticos, las camionetas atrás del micro de ustedes, la venta de los discos. No vivieron eso, que vos realmente lo viviste a pleno, cuando llevaron a la movida tropical arriba, ingresaron en la televisión pública, digamos, en los canales de aire, que era muy difícil y entraron en todos lados. Por eso digo que es la palabra pionero. Y sí, fue uno de los primeros que salieron en esto, pero igual es un conjunto de cosas, la verdad que estando así en contacto y habiendo unión, creo que va a ser mucho más fácil todo. Sabemos el mérito de cada uno, yo lo sé, que los conozco a todos. Los viste a todos. Está bueno, estamos todos, sí. Los viste a todos. Los conozco a todos. Realmente, y aparte, como a veces yo, Damián Morel, viste, que trabaja con nosotros acá en la radio, y es amigo, y yo le digo, tanto Red como Brin, fue la escuela de todo lo que vino después. Es verdad. Sí, sí, para algunas cosas, sí, para algunas cosas, bueno. Muchos aprendieron de mi casa y fueron, lo implementaron en otro lugar, ¿no? Claro, escuela y semillero, ambas. Exactamente. Ahí estamos, bien, bien. Es como, vos fuiste como Argentino Junior, o sea, con el Diego, que dio la cebollita al chelo. Está bien, los que saben, saben que es así, los que no saben, bueno. Bueno, volver a repetir todo lo mismo y todo, pero está todo bien, igual. Claro, obvio. Y te iba a preguntar por estos 40 años que se vienen ahora el 13 de diciembre, ¿cómo te sentís? O sea, esta pandemia, aparte de reorganizarte vos, de volver a amigar o a charlar o limar esperanza, ¿te pusiste a pensar en estos 40 años todo lo que hiciste? Mirá, yo ya hice un streaming el domingo 25 pasado, de octubre. Lo pasamos nosotros, acá te estuvimos pasando imágenes. De 10, la verdad que de 10 estuvo, ahí chumeando morojo estuvo. Sí, sí, él nos iba mandando todas las imágenes. La verdad que bien, pero en sí, como te digo, ya no, no, es raro tocar sin público y esto. Pero sí, como te iba a decir, para mí ya hoy por hoy ya no es novedad el streaming. De hecho, ya el segundo streaming que voy a hacer y bien contento con la respuesta de la gente, el apoyo de la gente, porque de nada sirve que hagas un streaming y no tenés el apoyo de la gente, ¿sabes eso? Claro. No hace falta discutirlo, ¿no? Ese cariño, que la gente te aliente a hacerlo, ¿no? Es verdad. Porque, aparte, yo creo que si la situación del mundo hubiera sido otra, me imagino que hubieras tratado de organizar un evento mucho más grande, volver a contar las cosas. Todos los años hago eso, hago la fiesta de aniversario de Green, alquilo un lugar y hacemos un lugar grande. Esta es especial, son 40 años. Claro, especial en todos los sentidos, ¿no? Que estuvimos siete meses parados, más el plus de que es nuestro aniversario número 40. Bueno, pero igual va a haber sorpresa en este streaming, ¿eh? Ojo. Podemos tirar a ver quién, quién, algo, algo, sí, algo. Sí, pero si es sorpresa, te digo, peor era el Facebook. No seas malo. Y es una fiesta de aniversario de Green. A la gente siempre la sorprendí, la fiesta de aniversario de Green. Se encontraron, mirá quién estuvo acá, mirá quién está acá. Bueno, cosas... Sorpresas. Algunos de los que estuviste entrevistando, ¿puede estar ahí, puede estar... Obvio, obvio, sí, sí, sí. Yo vengo entrevistando desde mayo, todos los fines de semana. Desde el mes de mayo. Estamos ahora en noviembre. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, julio. ¿Has metido dos o tres por sábado? Cuatro, cuatro llegué a tener. Ah, mirá. ¿Eh? ¿Nueve? La mayoría de tres. Nueve, diez, son dos. Cuatro horas. Ni un programa de televisión dura eso. Sí, hacía. Lo mismo que vos viste, lo hacía cuatro horas antes. Ahora lo bajé a tres. ¿Porque te cansaba? Es que yo ya le hice nota a todo el mundo, no me falta casi nadie. Y lo que me falta, algunos no quieren hacer. Por ejemplo, Leo de la Mafia me dijo, personalmente, me dijo, Chelo, la verdad no estoy haciendo nada, me dijo. Leo de la Mafia. No sé si es cierto, la verdad. Yo lo he visto en otros lados. Pero bueno, esto está en su casa, no tiene que hacer mucho esfuerzo. ¿Entendés? Entonces, ya. Todo bien, pero si no quieres, yo no puedo hacer nada. Espero no verlo. Espero no verlo. Después, va, papi. Porque encima que los conozca a todos. No, no es eso. Además, no, o sea, todo bien, pero hay que, primero tenés que respetar al colega y yo respeto a cada uno. Ahora, si vos te mereces el artista, punto final, o sea, no hay problema. Traté de seguir tu camino y que Dios te bendiga, ¿no? En tu proyecto, está todo bien. Pero si yo quiero tratar de unirlo y un boludo quiere hacer su caminito aparte, no lo veo correcto. ¿No entiendes? No lo veo. Yo, porque yo tengo experiencia en esto, sé lo que va a pasar después. Después aparece en todo, ¿no? Después aparece en todo. Posiblemente, sí, ojalá que no. Ojalá que no. Y no, porque no me da la gana, no me da la gana, porque encima, fue de última también esa situación, sabía que iba a pasar, yo tenía un presentimiento de que iba a pasar eso. A mí me encajan el número, mirá, chelo, blalo, paga, si no, pero ¿qué está haciendo? Cuando digo yo, me dice esto, parece una pata en los huevos. Y no es así. Yo no tengo tiempo para romperle las pelotas a nadie y tampoco me lo rompan, obvio. Si yo tengo la preposición, te estoy por la manija, te estoy por el tiempo de mi vida, que no me lo paga nadie, para ahora te manija vos, para que la gente conozca el día vos, y vos me decís que no haces más notas y después te veo con otro, y más te todo bien. Yo prefiero no, se los como no hago notas. Prefiero que sean sinceros, ¿viste? Y no que me mientan. Claro, que te digan que no, digan a mí. Claro, como Martín de Medina Aranja, yo con Martín de Medina Aranja no tengo nada. Es más, nos hemos contado, nos hemos cruzado varias veces, discutimos y hemos hablado, todo eso varias veces, y todo bien. Inclusive me mandó un saludo para mi fiesta de aniversario, y me había prometido que iba ahí, nunca fue, dejalo de lado eso. Pero, de golpe y porazo, la pandemia, yo siempre digo, ¿no? Los cambios. A los buenos, los ablandó un poco más, y a los malos, los potenció. Los puso peor, más malos. Exactamente. A mí me entristece esto, porque yo sé que habla con todo el mundo, Medina Aranja, a mí me tiene bloqueado. O sea, vaya a saber por qué, ¿no? Pero igual, la verdad, no estamos, la verdad, sin ganas de querer, decir nada. Yo te cuento lo que es, nada más. ¿Entendés? Y bueno, qué sé yo, lo que está pasando. Chelo, ¿sabés qué? Después ahí se nota todo el mundo. La semana pasada, entrevistamos a Miguel, a Mar Azul, y me dijo, por favor, pásenle el teléfono al Chelo, que me estuvo buscando, y él estuvo con unos problemas, y bueno, Ana, te pasó el número de Carla ahí, para que pueda... Hablé con Carla, pero bueno, otra soga más, ¿viste? Ya estoy cansado de lo intermediario, ¿viste? Cansado y podrido. Hace cuatro días, que hablé con Carla, la conozco yo, Carla. Te voy a mostrar a la jefa de prensa, ahí está. ¿Qué? Carla, hasta último minuto nos volvió locos. Que sí, que no, que sí, que no. Yo no me manejo así, todo bien. Claro. ¿Sí o no? El punto, corta la bocha, la verdad. Claro, y aparte, Miguel, cuando dijo una, sí, pero, ¿por qué no me llamaron a mí? Y digo, ¿cómo hago? Si no tenía el teléfono. Claro, ese es el tema, ¿viste? A mí, los intermediarios me rompen mucho los huevos, y la verdad, ¿no? Cansado. Y espero que esta pandemia nos hagan curar de todo este intermediario. Yo, está bien que a un artista, uno está grande, y le cansa que todo el mundo te esté llamando, pero también tiene que darle bola. O sea, fijate, tener a alguien responsable, de última, si vos crees que es responsable tu gente de prensa, yo todavía no tengo una respuesta. Me explico, ya hace cuatro días. Entonces, ¿en quién puede creer cuando te viene, te acercas con este tiempo, te lo cruzas? ¿Con la gente de prensa, o con él? No puede creer ningún lado, porque yo sé que también, el artista también, va también, ¿eh? Ah, déjame robar la bola con la esta. Ah, boludo, sí, nos conocemos todos, nos conocemos todos. Lo que respeta, Miguel, nos dijo, nos dijo, por favor, no, en ese momento yo no tenía el teléfono tuyo, y le dije, bueno, yo me voy a encargar de que le llegue, de que puedan arreglar la entrevista, porque quería hablar, porque, bueno, le pasó algo, unos problemas en la pandemia, y empezó ahora, de vuelta a hacer entrevistas, y todo eso. Y la verdad, me dijo, me estuvo buscando por todos lados, y no sabía cómo conectarme con él. Y aparte, no maneja nada, o sea, muy difícil los teléfonos, me dice, yo soy viejo, dice, no manejo la tecnología. Lo último, hacerle a tu hijo, o sea, no, no es, no, no pongamos, no hagamos de esto una, un circo, porque la verdad es un circo, si él tiene ganas de hablar conmigo, está el hijo que tiene clara las redes sociales, y a la mierda, el hijo toca con él, yo le mandé mensaje, al hijo le mandé mensaje, ni cabía, te da ya, portate bien, es más artista el hijo que el papá, entonces está todo bien, nos conocemos hace muchos años, y si se da, se da, me va a quedar colgado esa nota, esa charla, con Miguel, que nos conocemos hace muchos años, y qué sé yo, es una tristeza, ¿viste? porque yo hablaba con él, y todo eso, y después de golpe por raso, cambió de número, hablé con Gonzalo, que es el tecladista, socio, con la mala suerte, dijo, yo le hablo, jamás me pasó, ni contestó, yo hablé con Gonzalo, mirá, no sé, qué sé yo, yo tengo mi mismo número, no cambié, ¿cómo está? mi nena, mi nena, no hay problema, ¿a quién te falta entrevistar? ¿qué pasa la cámara? ¡hosta, pendeja! ¿una mamá así? ¿qué está haciendo? ¿a quién te gustaría entrevistar, que te falte a vos? aparte de que eres el chico que me nombraron. No, me falta, nadie me falta, no sé, al CIDE, que no sé, que a veces hace, a veces no, está grande al CIDE, yo entiendo la situación. ¿qué más me falta? Adrián, por ejemplo, lo ha dado enero, lo tuviste, ya hace rato, se le dice hace rato, sí, sí, qué lindo, porque eso es clásico, viste, el SEBA Mendoza, eso, también. Ya le dice todo, ya le dice todo. No te falta nada. Por eso estoy diciendo, lo mío, es algo, de admirar, no por, felicitar, no me tenés que felicitar, es admiración, ¿por qué? Porque no conozco ningún, ningún tipo, ningún locutor de primera, nada, que te haga notas, a cuatro artistas por sábado, lo hacía yo, lo tuve que bajar, porque sacaban los artistas, ¿viste? Claro, y aparte que le des el tiempo, y aparte que se pongan a hablar, a charlar, vuelvo a repetirte, no es por, no es por, por estar permanentemente diciéndotelo, pero sos pionero, y realmente los artistas, algunos, algunos a veces, por el tema de que vos sos tan directo, les cuesta hablar, si te dicen, no, porque tienen miedo, es un tipo filoso, o sea, es un tipo que responde, y dice su punto de vista, y algunos, viste, como que, no le cabe la onda, se atajan, sabés, que vas por ese lado, pero bueno, a veces la sinceridad no está mal. Mirá, gracias a Dios, desde que arranqué, me sigue mucha gente, en los vivos, sigue mucha gente, y después, bueno, obviamente, que cuando lo dejo, el video, subido en IGTV, la gente, se sigue reproduciendo eso, y la verdad que, muy bueno, muy bueno, la gente, todo, esto acá la gente manda, y, es lo que hay, ¿entendés? ¿Sabés cuál me gustó? a mí mucho, mucho, que me gustó, porque estuvo muy filoso, con Tony Ángel, ¿cómo se dice? No, 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 es que vino con todos los, los tacos de punta, petón, no, 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 pero igual, por eso no hay que comprar lo que uno ve, nosotros nos conocemos con Tony hace muchos años, y yo lo que quería era, apaciguar las, yo te puedo asegurar que, estando conmigo, no se va a dirigir de esa manera, ¿entendés? Pero bueno, se aprovechó el vivo, le dimos un poquito de humor, ¿viste? Pero, vino con los tapones de punta, yo nunca lo vi hablar con nadie, en ninguna nota, si lo hizo conmigo es porque tiene confianza conmigo, ¿entendés? No, es verdad, eso es verdad. Bueno, y los temas que van a estar en la, ¿tenés más o menos preparado? Ah, falta hablar con Daniel Agostini, está comiendo. Daniel Agostini, no sé qué le pasó, por eso te digo, a la pandemia, yo soy muy amigo del saco, de hecho hablamos siempre, empezó la pandemia, en poco tiempo, agarró y, se desligó el número, se desligó el número. Chelo, yo hablé con, bueno, su agente de prensa, y me decía que él, como que, se encerró y solamente, va a hacer su show, no habla con nadie, no quiere difundir nada, así que bueno, un poquito de lo que vos decís, este, se encerró en los... Es respetable, pero igualmente, yo vi un par de notitas cortitas, se la hizo algunos, o sea, no, no vengamos acá, que no hizo nada, pero sí hizo, un par de cosas hizo. Ahora, puede ser el criterio, ¿no? Puede ser el criterio para decir sí y no. Mirá, te cuento, si aquel que está haciendo provecho, de esta pandemia, de que va a ser mucho más sitoso, de lo que era, la verdad que están equivocados, al contrario, hay que laburar más, ahora después con la pandemia, porque durante siete meses no pudimos ejercer lo que solemos hacer, lo que nos gusta hacer, entonces no, la verdad, no suma aislarse, no suma esconderse, no suma escoger, elegir algunas cosas. Bueno, ellos lo decían, no solamente Agostini, me pasó con Dalila, me pasó con Ángela Leiva, me pasó con Karina, y está todo bien, o en el polaco, me parece genial eso. ¿Sabes? Porque la gente después tiene que decidir, esto, no se da cuenta que pasan por un tribunal acá, ¿entendés? Y la gente que está ahí, la que está ahí mirando, y anotando las cosas, es la que decide, ¿está? Mirá, ¿con Franco Arrullo, Néstor Enbloque le hizo? Pregunta, sí. Yo, mirá, yo te cuento una cosa, ¿por qué no le hago? Lo conozco a Franco hace mucho tiempo, nunca fui amigo a él, pero, un par de actitudes de él no me gustaron, que pasó por delante de nosotros, varias veces, nos cruzamos, y todo eso, inclusive en canales de televisión, o Santiago, y todo eso, ni cabida el chabón, entonces, vos no podés ir a, a buscar amistad, o a buscar que te saluden, el saludo no se le niega a nadie, Franco, yo te digo hola, hola, y si vos, yo te digo hola, pasás y no me escuchás, y te hacés el pelotudo, estás al lado mío, sí, está todo bien, de hecho, la verdad, no perdí nada, ni yo, ni la gente, perdieron nada, la verdad que lo digo, está todo genial, que siga su camino, el pibe que es un, excelente cantante, pero yo no necesito arreglar nada, es la personalidad de él, ¿me explico? y está genial, perfecto, qué barro, qué lástima, ¿cómo la entendés la de Martín? ¿cómo la entendés la de Martín? ¿cómo la entendés? dame una explicación, de por qué me bloqueaste, por qué carajo no me entendés, tenía el mismo número, me bloqueó, loco, lo miro, lo vivo, y cuántas veces lo miro de vivo, le digo, hola Martín, ¿cómo andás amigo? lee el de arriba mío, y el de abajo mío de mí, nunca me le echó, entonces, no, yo siempre digo así, si hacés algo, que te afecta a vos, no, no tiene que afectar a mí, no, encima, quizás que, está ofendido, qué sé, no, 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 yo estoy muy indirecto, si no me gusta algo, se lo digo la cara, no, 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 no entiendo el porqué, no, roya la bola, la verdad, no, 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 no tenía el número, le estamos hablando ese extraño atrás, y está vos bien, hasta ahora, hasta antes de la pandemia, hasta vos, antes del fin de año, no sé qué pasó. ¿Cómo cambia la gente, no? Qué extraño. No, 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 no es para hablar mal de nadie, cada uno toma su camino, o sea, yo lo veo a Martín salir en cada nota, qué sé yo, loco, está todo bien, hacé lo que quiera, y ahí cuando tenés la posibilidad, de acá, es cómico, obviamente que es conmigo, la verdad, pobre, yo, este año, me lo tomé para arreglarme con toda la gente, que tuve diferencia, y todo, por eso, y si estuve mal en algún momento, le pedí disculpas, así, en vivo, y todo bien, ¿entendés? Ayer la charla de ayer con el hijo de Antonio Río, pensaron que iba a ser picante, la verdad, tuvo genial, y él terminó la nota contento conmigo, ¿entendés? Porque yo valoro mucho a aquel artista que se esforzó, ¿entendés? Y Dieguito es un tipo que se esforzó mucho para lograr lo que, ser él, como cantante solista, ¿entendés? Y aparte, está picante todo lo que cuenta Vita Antonio, lo que contás vos, y él está en el medio, porque es el hijo, y capaz, y lo mejor que puede hacer, no tomar partido por ninguno de los dos, está bien que es el padre. Eso es lo que, claro, pero también, es un papá, es un poco de tal lado de su papá, pero todos viven igual, la verdad, esto, esto, hay que ir a archivos, ¿entendés? La gente, si quiere sacar su propia duda, yo no voy a decir más nada, si quiere saber algo de la historia de Antonio Río y Grimm, que revise los archivos, porque hasta el 98, 99, hablaba bien de Grimm, hasta el 99, ¿Y después? Yo inclusive, yo inclusive, hablé de bien, ¿eh? Y bueno, después no me gustan cosas, y él la sigue, yo mando, y bueno, pero ya, eso ya lo dejé en el pasado, ya murió mi papá, la verdad, el problema, era con mi viejo, no conmigo, ¿entendés? ¿Y vos repetiste algo que te dijo, te contó tu papá? No, no, pero el tema es que, él dice Grimm, no dice Don Torre, y eso es lo que me afecta a mí, vos decís Grimm, eso, ¿entendés? Ah, no es mi viejo, mi viejo, de hecho nunca fue Grimm, mi viejo, Grimm soy yo, desde el momento cero, que arranqué con la banda, a los 5 años, 6 años que se formó, estoy acá, soy la cara yo de la banda, ¿entendés? cará, que se mandó la banda, Grimm, culpable, echame la culpa a Grimm, porque yo, soy la boda, vos, acá dice, mirá, una charla con los cantantes de Blue y Contagio, es que, yo por ejemplo, que soy honesto, yo con el cantante de Blue no, no hablaría ni personalmente, o sea, no, no, pero de verdad, eso es un invento mío, el pibe mismo me dijo, de hecho, él lo dijo en varias notas, le dijo, yo no sabía ni tocar el timbre, si él lo vio en mí, algo que nadie pudo ver, sí, lo vi, lo vi, no era la voz, era la facha, era la facha que tenía, en esa época se vendía imagen, pero de verdad lo que dice, no sabía de tocar el timbre, no en esa época, sigue pasando lo mismo, o sea, pero bueno, él elige su camino, entonces, al elegir tu camino, pasan, cosas que la verdad, te entristece, porque es un pibe que, cuando yo lo convoqué, no tenía laburo, estaba el pedo, arjándose las pelotas en la casa, un pendejo, un pendejo, y, yo inventé, yo le dije cómo cantar, nosotros cantábamos una frase, y la volvíamos a repetir, hasta que salga bien, me encuentro solo, sin tener ningún amor, esa frase, 20 veces, después de 20 veces quedaba, le enseñaste a hablar, prácticamente, todo, todo lo que sabe, entonces, la verdad no da, sinceramente, no da, no da el que, que volvamos, porque encima hubo juicio de por medio, juicio laboral de por medio, y es una sorpresa, hay otras cuestiones, ¿entendés? ya no hay algo, no me gusta cómo trabajas, o sea, ya hay algo, no, hubo juicio laboral de por medio, yo, cuando hay juicio laboral de por medio, ya no hay forma de arreglarlo, o sea, perdí el ánimo de hacer algo con el chaval, de tener una charla, perdí, claro, claro, y bueno, con contagios pasó, todos los contagios, yo con contagios terminé lo más bien, de primera, pero, pero, ¿qué pasó? la conducta del cantante, a mí me llevó a tomar otras decisiones, yo lo enseñé a cada uno, yo no sé por qué carajo vivía agrandado, pero no estoy hablando mal del chabón, ya venía de Volcán, viste, el trío Volcán, y bueno, se ve que le quedó sosay, le viste de grandeza, viste, mirar, repetidamente, o sea, mirar así, sobre el hombro, al que le gusta a ellos, si es linda, se saca 20.000 fotos, si sos una gordita, ah, esperá un pasito, ahora, ya, qué es eso, viste, son cosas que pasaron, y van a quedar marcados, para siempre en mí, y en los fans, que fueron los que me decían, llorando, chilo, habláles, Carlitos, quiero sacarme una foto con él, bueno, yo lo viví, yo lo viví, no es que me lo canta, vos de intermediario, para pedirle, por favor, sacate una foto con los fans, no, que por favor, hacerlo, porque te he hecho la mierda, que venís, por favor, no, vos no, por favor le pido a mi hija, que deje de joder, que se poste bien, pero es mi hija, no sabe, chiquitita, y yo, sí, no es el trabajo para mí, por favor, no, mirá, acá te ponen, igual, chilo, si lo mirás desde arriba, con lo del juicio, lo haces ver, como la rata que se fue, es solo plata, vos sos superior, papá, te ponés, no, no se trata de ser, más o menos, se trata de mantener, la misma ideología, de hacer algo que, que sea productivo, y que le sirva a mucha gente, porque, yo siempre fui de su tipo, de hacer algo, y que sea productivo, ¿entendés? yo, por ejemplo, en Blu no tenía ningún pariente, y en Contagio, tampoco, ningún pariente, el único pariente que tenía, era Enred, que era mi primo, que los traje de Paraguay, para que venga a tocar, y, después eran todos, amigos, vecinos, gente, del barrio, estaba Cato, estaba Cato, Cato es mi hermano, es de Diego, es otra cosa, mis hermanos son mis hermanos, Catito, Javito, estaban en Red, y en Green estaba, está Mario y yo, ¿entendés? y en la parte de manager de Red, estaba Jorge, y en la parte de sonido de Green, estaba Nardo, somos Cibarones. Yo era chiquito, y no me olvido más, y yo se lo contaba, Monócolio, capaz que no te dabas cuenta, ver cortar la calle, bajando equipamiento, preparando los diferentes sonidos, las camionetas, el micro, era infernal, era infernal, yo lo viví, digamos, somos prácticamente vecinos, y era ir ahí, pararse en la esquina, y ver gente, y sonido, y sonido por todos lados, y combis, y también impresionante. Lina, muy lindo recuerdo, la verdad que, a pleno, ¿entendés? Y, genial, yo tengo las mejores, las mejores, la verdad, no reniego de nada, sí, es triste que, que haya pasado el contagio, el beludo, sobre, ¿no? Inconsible contagio, Catito contagio, yo le di, a pesar, que se, se terminó, eh, el 2000, contagio blue, sí, contagio blue, en el 2000, antes del fallecimiento, Rodrigo, eh, tuvo otra oportunidad, de estar conmigo, de vuelta en el 2003, en el 2004, y patinó de vuelta, después tuvo oportunidad, en el 2008, 2009, patinó también, y después la última oportunidad, que, que, que le di, confiando, de que, no es mal tipo, pero tiene esa actitud, viste, que, la verdad, hace mal a un cantante, si fuera una persona común, y corriente, un vendedor de diario, está todo bien, pero es un cantante, más que una banda, entonces, vos te debés a tu público, tenés que respetar al público, es decir, al público, una gordita, una flaquita, una petiza, una alto, una rubia, una morocha, una renga, una manca, quieres hacer una foto con vos, tenés que sacarte, flaco, no podés elegir, ese es el tema. Claro, esto vuelve a ser lo mismo, o sea, te repitió el mismo error siempre. Sí, y bueno, el último fue desagerado, peor que eso, y bueno, ahí ya dije, ya no más, y bueno, te cuento, sin ir más lejos, hace rato que la gente me pide, ¿por qué no volvés con contagio? Blu, contagio, pero me hacen más hincapié, más hincapié en esto de contagio, no, de Blu, Blu tocan, pero lo dejan ahí nomás, pero que me hacen más hincapié, en este, en el contagio, y yo, no, y no, y no, gente, me respeto mucho lo que ustedes quieran, pero, el contagio va a salir con otra voz, el contagio es mío, es un invento mío, si el que va a salir con otra voz, va a salir grupo, todavía no, esperen, va a salir, pero con otra voz, y, hace una semana, ¿cuánto fue? sí, nos llamó, le contaje, semana, vamos acá, mi hija, mi mujer, y puse, mano libre, ¿qué pasa? con la mano, con la mano, es así, es, si me está haciendo así, yo, como que yo tengo presente, dice, sí, si tú acá conmigo, lo estamos conmigo, no podía creer como me hablaba, sí, sí, no podía creer como me hablaba, me habló así, le digo, ah, loco, ¿quién habla? yo, que vos odiases, que hablás más de todo el mundo, digo, ¿quién sos? ¿cuál sos? tan bueno sos, digo, carrito, marco, contagio, ah, ¿cómo andás? ¿bien? ¿qué necesitar? le digo, mirá loco, ¿cuál es tu problema conmigo? perdón, no tengo ni un problema conmigo, además, necesité en mi vida, la gente me pregunta, tengo que decir algo a la gente, entonces, y lo que, la última comunicación, que tuvo conmigo, a mí me sirvió, me sirvió, ya, para cortar definitivamente, le dije, te lo sacaste, ya está, porque si no, vamos a tener que hablar de otra manera, y ya está, no quiero ese chelo, ¿entendés? ah, fraco, no te comenta nadie, bueno, entonces, dijo tantas cosas, y así, con ese tono, loco, dejá de hablar de mí, ¿qué te pensás que sos? porque sos chelo, no, no hables más de mí, habrás mal, me tirás cajas por todos lados, ¿quién sos? ¿y yo para qué va a ser? ¿en serio yo? la gente me pregunta, y yo le digo, es más, vos, yo te voy a contar, le digo, ¿cómo tenés que hacer para que la gente, no te pregunte más, o, o te diga más, volvés con contagio, esto es fácil, no lo cantés más a los demás, claro, no lo cantés más, cantaste otra cosa, o de otro grupo, ¿por qué cantás contagio? Necesitas que la gente te recuerde, necesitas que te conocés, cantá los temas de volcán, no cantés más de contagio, porque son míos los temas, yo si quiero, le puedo prohibir, y cada vez que lo haga, va a tener una multa, y eso se acumula, y después está, va a enfriar una ley, que va a tener problemas, no quiero llegar a eso, pero para que entienda, que yo no lo monitore, yo no tengo que dar una respuesta, a la gente, para que tenga argumento, lo que yo digo, porque si no, estaría hablando como si fuera, que lo tengo bronca, odio, para nada, tuvo más oportunidad, que cantante de blues, y la desaprovechó, ¿me explico? La desaprovechó, y bueno, qué sé yo, me diste justo el pie, para contar esto, la verdad, como me habló la vez pasada, yo te puedo asegurar, que ese pie, no me lo hace, ni drogado, me habla así, en la cara, en mi cara, y aprovecha, todo el mundo, pido la por teléfono, teléfono, sabe, te puedo golpear la puerta, cuando quieras, yo no, yo no me hago mala fama, ¿no? Pero el respeto, por sobre todas las cosas, y aparte, no hay forma, de solucionar un problema, o sea, si vas a ir a decir, es que no hay ni un problema, no hay ni un problema, a eso voy, estamos todos genial, es que no hay problema, porque vos decís la verdad, yo dije que no, y no, o sea, por más que diga de mí, bla bla bla, no, no va a salir, no va a ser más la voz de Contagio, ¿la pasó? Contagio va a salir con otro cantante. ¿Y estás componiendo, Chilo, tenés temas nuevos ya para la banda? Tengo mucho, mucho guardado, mucho archivado. ¿Que te quedó, o ya venías trabajando, la vuelta? No, yo en pandemia habré hecho, tres canciones, dos canciones, nada, nada. Trabajé, trabajé mucho, en una producción, pero, tanca, ¿no? Yo, te digo, la pandemia me ha enseñado mucho, por el tema de los artistas, los músicos, logré una, afganzarme con muchos, ¿entendés? Y está bueno, está bueno. Chilo, ¿no tenés ganas de armar algo, con todos los que hablaste, y que realmente hay buena idea? Ya, ya hice algo, ya hice. de armar algo, para ver que se presente algún protocolo, para que vuelva, mire que está todo... Es que la idea es esa, yo le hablé a todos, y yo soy boca suelta, te te cuentas que soy boca suelta, lo dije en vivo, y le hablé a todos, muchachos, tenemos que unirnos, con respecto a los auto show, manquémoslo nosotros, pagamos todos los datos, y nos dividimos la plata en porcentajes, gente. Acá se trata de laburar, no de ganar, uno más que otro. Entonces, acá está el problema, actúa el ego de uno, ¿entendés? De no poder cobrar la plata que cobraba antes, es obvio que no vas a cobrar la plata que cobraba antes. ¿Verdad? Son autos, no son gente. Imagínate, si los teatros, ya le bajaron, o sea, los empresarios, bajaron los sueldos de los artistas, de los cosos, porque no se los puede bancar. ¿Se entiende? Entonces, a un teatro que metía 300 personas, hoy, con el protocolo, puede meter 150. Vos sabés que nosotros cubrimos el viernes la de Flavio Mendoza, fuimos a, grabamos en vivo el estrés. Ahí está, ahí está. ¿Qué viste? No, te digo, 150 había, sí, 150 con toda la furia. El teatro, bro. ¿Cómo, cómo bancás, vos, eh, toda, toda artista que cobran, por temporada cobran 150 lucas, 120, ¿cómo lo bancás? Te digo, más o menos con lo que entrevistamos a Georgina, o sea, la respuesta fue, yo quería venir a trabajar. En ningún momento dijo, no, necesito la plata. Era, no, pero, mirá, todos dicen esas frases, eso te está volviendo una moda, es la gana de tocar, de volver a hacer una mentira, si a vos te sigue dando igual, no vas a tocar más, pero hay que ser real, blanco, está todo bien, o sea, prueba, ve cómo funciona, ¿entendés? ¿Cómo va a funcionar? No vas a meter 5 lucas, la gente no va a pagar 6 lucas para ir a verte, 7 lucas, porque eso equivale, 7 lucas, equivale más o menos todo lo que te hacen sacar por pandemia, ¿entendés? Por protocolo. Vos, hoy por hoy, más o menos, para que te deje ganancia a un empresario teatral, 7 lucas por persona. ¿Cómo le sacás a la gente 7 lucas? No, es imposible. Entonces, una entrada de 500 pesos hace 7 meses atrás. Y nosotros, un show, los teatros, es todo, los fines de semana, todo. ¿Entendés? ¿Cómo se pasó a tener eso? Entonces, se habló, se hizo una especie de, no sindicato, una especie de monopolio, o sea, un grupo así de gente, que decidieron bajar, y le preguntaron, o sea, loco, no vas a cobrar más sin lucas, vas a cobrar 50, ¿te sirve? Si no, busco otro. Sí, 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 obvio, antes que hasta afuera, lo agarro. La cuestión es laburar, de hecho, sí lo entiendo, pero cuando vos sos la cabeza, de alguien, no, de algo, cuando sos la cabeza, no, de alguien me entiendo, yo, no, no, no me gusta mentir con el tema de la música. Nosotros vivimos en la música, y hay que, es la realidad, vivimos de esto, dependemos del público. Vos estás en una postura distinta, vos sos el empresario, y el cantante, y, ¿entendés? Flavio Mendoza, exactamente lo que dijiste vos, Flavio Mendoza. Vos tenés que pensar, en dos puntas, y yo no te voy a hacer semejante movimiento, para ganar, nada. No sé, Flavio Mendoza lo puede hacer, porque tiene restos, es un tipo empresario que, facturó mucho, es un tipo que ya está puesto, pero nosotros que no estamos en el palo, meternos, eso no nos sirve, me explico, no nos sirve para nada, a nosotros nos sirven los autoshows, me explico, donde podemos meter multitud de gente, con protocolos y todo eso, es poner pantallas gigantes, no una a tres escenarios, tres, tres, porque una, apuntan por los lados, cambiamos tres, uno, y uno a cada lado, exactamente, grandes, gigantes, tan gigantes, más grandes que las que están en el centro de ellos, y el sonido, mira, si uno es inteligente, y están todos con los autos, puede ser con radiofrecuencia, como si fuera en FM, si no es difícil hacerlo, agarras un dial, y listo, lo alquilás, y la mierda, o lo haces, 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 pero de qué sirve, si no hay unión, por eso te dije, no hay unión todavía en esto, si a nivel pensamiento, a nivel, juntemos o no, vamos a hablar, o de última, sí, hacelo, que te apoyamos, y después te dejaré en banca, pero bueno, vos fijate, cuántos son los que están aburrando ahora, contálos, contálos, sí, cuatro o cinco, como muchos, vamos, vamos, ¿quién la está peleando como yo? Nadie, nadie, entonces, yo me caracterizo siempre hacer lo mismo, pelear nuestra movida, y ubicarnos en otro lugar, claro, lo que están haciendo es cantando para su rancho, están tirando para su rancho, para su quintita, como se dice, exactamente, su quintita, y no da, la verdad, todavía, yo tengo la posibilidad de tocar, voy a llevar acá el grupo, che, empecemos a movernos, traelo, empecemos a girar la rueda, que la movida tropical hace autoshow, que la movida tropical está unida, me invita otra banda, empecemos de cero, todos juntos, no, lo de arriba, y lo de abajo, miralo por TV, que son los ceos, que son los ceos, exactamente, digo, también, la gente también tiene la culpa por ir, ¿no? Vamos, la gente, la que va ahí, la pone, entonces, nos lleve la culpa, tanto, sino también, la que le da, en el momento, todos, un grupo de cosas, vos fíjate, ¿qué conviene a vos? No hace falta ir lejos, vamos a dar, no demos nombres, ¿a ustedes qué le conviene? Si ustedes tienen que hacer un autoshow, llevar un grupo de 500 lucas, o llevar tres grupos por 500 lucas, que buenos, ¿eh? Lleva tres. ¿Entonces? Claro, no, 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 claro, pero también debe ser, chelo, que deben firmar, o deben arreglar, entre comillas, che, estoy yo solo, ¿no? No, no, no les importa eso, no, no pueden compartir el señor con quien quiera, con quien quiera, pero, de hecho, llevan un solo artista, no llevan dos ni tres, por el presupuesto, ¿me entendés? Claro, es raro, la verdad que no, no se entiende el por qué, esa diferencia con los compañeros, porque realmente, ustedes son referentes de la movida tropical, todos los grupos tienen el derecho, de tener la posibilidad de, de cantar, y lo que pasa es que realmente sí está solo, chelo, o sea, no, la está defendiendo solo. Sí, me acordaba decir, Ángela, Intinelli, Dios, ellos ya tienen su parata, tienen su sueldo, ellos no me importan, ellos están más allá, ellos vienen mal. Sí, pero hacen, viste streaming, hacen show, o sea. Porque hay alguien que se lo banca, no porque mete gente. No, no le venden una entrada a nadie, me imagino. Está más que claro, hay muchas mentiras detrás de los streaming, los streaming nunca pierden plata, nunca, ellos nunca, los que tienen, no le dan a la plataforma, nunca pierden. Ahora sí, vos sí, pero vos tenés que darle 30%, yo sí o sí, por más que ganes o pierdas vos, por más que metes 10 personas, o mil, tenés que darle 30% de lo que metiste. Y está la otra, ¿cómo sabés la cantidad que metiste gente vos? Yo, yo, yo te alquilé a vos el equipo, ¿cómo sé yo? ¿Cómo sé? No, te voy a tener que alquilé a vos, que me alquilé. Es como el cuenta ganado de antes, ¿viste? Uno, y pasaron tres. Pero no lo vas a hacer nunca eso, porque, porque no sos el daño de la plataforma. Claro, ¿y vos creás que eso no? ¿En el streaming tuyo, o lo he visto también de Javi? Nosotros hacemos, nosotros no hacemos reposar, nosotros es lo gasto, la plataforma es gratis, nosotros compartimos, la gente colabora, dona plata, ¿me explico? O sea, a nosotros, mal o bien, no sirve a nosotros, ¿me explico? Hacemos un movimiento, hacemos que siga girando la pelota, que eso es bueno, estuvo parada siete meses, entonces estaba bueno, no estaba mal, no me quejo, yo nunca me quejo, yo me quejo cuando la gente, está cara rota y nada más, pero yo no me puedo quejar de la gente de Green, la verdad, 10 puntos. son fanáticos, increíbles, fieles, 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 de primera tengo, a Javito también. Fanáticos de Green, y los fanáticos de Red también, los fanáticos de Red, están conmigo, están con su ídolo que es Javito, con su grupo Red, yo lo sé, yo lo vivo, sé lo que son los fanáticos, tenemos muy buena gente que nos sigue, de los dos lados. Tanto de acá en Argentina como en Chile. De todos lados, yo cuando hice, a mí me vio gente de Italia, de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, cuando yo lo hice. No lo vieron, mil personas de cada país, lo vieron un grupo de gente que me sigue. Que aparte, que si vos no brindás eso para tu gente, no te hubieran visto, no te ves, porque no van a venir un baile. Por eso hago el domingo a las 5 de la tarde, por la diferencia de horario que tenemos con Europa, con Asia, todo eso, ¿viste? Hay 5, 6, 7, 8 horas de diferencia. Entonces, para nosotros es temprano, a las 5 de la tarde, pero para ellos son las 10 de la noche, 11, 12, 1, de tarde. Tienen otro ritmo de vida. Ellos a las 10 ya están dormiendo. Y aparte está bien, está bueno que vos lo hagas haciendo un horario tipo central para ellos, para que lo puedan ver todos. Nosotros acá a las 5 de la tarde es temprano lo podemos ver. Ellos allá a las 8 o 10 de la noche, es un horario que tiene la posibilidad de estar con un teléfono, con una copo, y pueden ver el show. ¿Cierto? Sí, sí, sí. La verdad es que bueno. Bueno, vamos a venderlo bien, porque acá están todos los fanáticos que seguro saben, pero el domingo 13, a las 17 horas, está el streaming del Grupo Green, 40 aniversario. 40 años, 40 años. 40 años de esta historia de la onda verde. Así que hay sorpresas. Y con muchas sorpresas. Genial. El otro streaming, ¿cuánto duró? Tres horas el del show. Sí. Porque nosotros lo publicamos. Infernal. Y encima Green, que tiene una historia de discos y de canciones infinitas. Muchas. Ya está todo armado, Chelo, tenés todo armado el streaming, las canciones, todo. Sí, sí, venimos ahí picando los ensayos. Ah, fúdense. Bueno, ahora tenés una semana para también relajar. El sábado hacés el vivo igual, ¿no? Sí, el sábado sí. El sábado que viene es el sábado 5. El sábado que viene es 5. Ah, el otro, el otro, el otro. Perdón, me equivoco. Claro, el otro sábado 12 voy a estar una hora nada más y listo, para no perder la costumbre. Claro, sí, tranquilo, me levanto tranquilo, me levanto como todo viejito a las 7 de la mañana, tomamos más. Va precalentando, va precalentando. Sí, viste, tardo como dos horas para recuperar la grana cuando me levanto, viste, dos horas fáciles. Es verdad, y aparte, bueno, después tenés, aparte, no es que solamente estás en, ponete a cantar, estás en todo. Es verdad. Ahí, diciendo, es el técnico. Es verdad, es verdad, es verdad. Que lo vamos a hacer lo posible ahí, estar con Monoco firme, vamos a tratar de hacer una transmisión, nosotros desde allá, así que bueno, nos vamos a estar apoyando en el grupo Green este domingo 13 a las 5 de la tarde. Perfecto, sí, sí, buenísimo. Bueno, gente, ¿ya está Monoco por ahí o no? ¿Monoco no está por ahí? No, Monoco no vino, hoy no vino. ¿Dónde tenés el estudio ahí? ¿Dónde tenés el estudio? En el anuso este, estamos, mirá, te digo, cerca de Coronel de Lía. Estamos re cerca. ¿Cerca del Parque Águerre? Sí. Estamos cerquita, 10 cuadras de la fortaleza, 10, 12 cuadras de la fortaleza. A ver, a ver. Así que la próxima va a ir a comisar acá, un día que no estés... ¿Eso no es Pires Industriales por ahí? Eso, bien, Che. Conozco, bueno, conozco. A una escuadra de la comisaría la séptima, así que mirá. Sí, conozco, conozco. me olvidó algunas cosas, la letra mía me olvidó. No sé si, tengo bastante, gracias a Dios, me gustaron mucho en todos los discos y nada, a veces me olvidó. ¿Recistrados, Che, ¿cuántos temas tenés registrados? Registrados, no sé, 200 temas, 300 temas, 300 temas. Una locura. Y si no hay más, me parece, no llevo la cuenta. Pero bueno, Grimm, los temas de Inés son míos, los temas de Blue son míos, los temas de Contagio, los temas de Red, los temas de La Cruz, mío, y así todos los años, imaginate, mínimo 10 temas cada disco. Yo grababa 4 discos por año. Una locura, era increíble. Cómo tenías ahí la cabina, era una locura, ¿no? Sí, sí, la verdad, muchísimo. Aparte que te apurabas, ¿no? Che, terminame el disco, y vos decís, me faltan temas. Y no eras un tipo de, si yo hago cover, te la saco de... No, se toman temas propios. Claro. Eso marcó la diferencia, la verdad que sí. Bastante diferencia. Lo demás sí. Nunca me destaqué con, con un tema ajeno, con un tema cover. Siempre me destaqué por los temas de Grimm. por tu composición, que es la melodía. Es un tipo muy hábil, o sea, el que musicalmente entiende, sabe que tenés, es una virtud, viste, está en la mano ahí, en la mano y, y en la CPU. Sí, ¿verdad? Bueno, Chelito, te dejamos ahí en familia, un beso grande ahí para todos, y ahí vamos a estar haciendo el aguante, el 13. Y vamos a ir siguiendo, seguimos, seguimos, seguimos. ¡Qué notón, che! ¡Gracias! ¡Gracias!